Bienvenidos nuevamente al curso de desarrollo de aplicaciones para el sistema operativo iOS. El día de hoy hablaremos sobre UI Application y sobre el Seedway de tipo Popover. Vamos a trabajar con una de las aplicaciones, la cual ya hemos creado anteriormente. Esta es ShoderBook. Si recordemos un poco los capítulos anteriores, hemos creado por aquí alguna aplicación en la cual nosotros hacemos uso de dos storyboards. Uno para una interfaz iPad y otra para un dispositivo iPhone. En este ejemplo lo que vamos a tratar de hacer es acceder a la red mediante nuestro archivo AppDelegate y descargar continuamente información de la red social Flickr. Para eso vamos a necesitar abrir el archivo AppDelegate. Los archivos AppDelegate hasta este momento nosotros no los habíamos utilizado como tal. Simplemente en el caso de CoreData habíamos comentado un poco que en esta parte es en donde se crea la instancia de esas propiedades y dos de los métodos los cuales vamos a necesitar para poder almacenar de manera persistente datos en nuestro dispositivo de una aplicación. Para este ejemplo vamos a necesitar modificar prácticamente por completo el archivo AppDelegate. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para hacer como comentaba vamos a tratar de descargar información periódicamente de Flickr y mostrarla en nuestra interfaz de usuario. De esta manera bueno como por ejemplo redes sociales como Facebook o Twitter hacen que es constantemente estar preguntando sobre nueva información que se encuentra. Para eso vamos a necesitar abrir nuestro archivo AppDelegate en la parte de la implementación. Vemos aquí que al no hacer uso de CoreData en nuestra aplicación tenemos seis métodos definidos. Todos provienen de Application. Como se puede observar siempre está entrando o se recibe como argumento un objeto de tipo UI Application. En este caso nosotros lo que vamos a hacer es tratar de sobreescribir algunos de estos métodos que nos ofrece la parte de AppDelegate para poder realizar esta obtención de información. Como comentaba la aplicación ya debe de estar funcionando anteriormente para que podamos realizar el cambio o los cambios dentro del archivo AppDelegate. Lo primero que vamos a hacer es eliminar completamente todos los métodos que tenemos aquí. Vamos a erradicar en este caso estos métodos. Vamos a dejar el método Application que recibe como argumento un NSDictionary llamado del FinishLouchingWideOption. Este método va a ser el inicial con el que vamos a estar trabajando. ¿Qué es lo que vamos a necesitar aparte de este método y obviamente de otros más? Vamos a definir dentro de nuestra interfaz un nuevo delegado. Este delegado o el protocolo el cual implementa a su vez o tiene un delegado me va a permitir crear una configuración de sesión de URL. Esta sesión me va a permitir indicar a qué página voy a ir a consultar la información y cada cuánto tiempo voy a estar consultándola. Vamos a hacer uso para la configuración de este URL la clase NSURL SessionDoblandDelegate la cual tenemos aquí abajo. Nos va a pedir de manera obligatoria que implementemos varios de sus métodos. En este caso, bueno, me está indicando aquí el warning que no he implementado los métodos en URL Session el cual recibe como argumento una propiedad llamada URL Session Vamos a implementarlo más adelante ya que necesitamos ver algunos otros elementos que definir. Vamos a crear una propiedad Esta va a ser de tipo NSURL Session Vamos a crear una nueva propiedad de tipo NSTimer Esta propiedad de tipo NSTimer lo que voy a poder hacer con ella es dar un intervalo de tiempo en el cual esta aplicación va a poder estar trabajando no importa si se encuentra minimizada es decir, si no está siendo visible en este caso por el usuario Vamos a definir también una nueva propiedad de tipo NSArray Esta propiedad me va a permitir estar comunicando información o estableciendo información previa a la comunicación mejor dicho a mis archivos MasterViewController y PostesFotosFlickr Cualquiera de estos dos recordemos que PostesFotosFlickr es una subclase de MasterViewController por lo tanto vamos a poder utilizar cualquiera de estos elementos Bien Ahora vamos a definir también una propiedad Esta propiedad va a ser un poco extraña ya que hasta el momento no habíamos visto la definición de este tipo de propiedades dentro de una clase Se establece de igual forma que las demás solo que va a tener dentro de sus atributos el atributo copy es decir, únicamente vamos a poder obtener una copia de esta propiedad No va a ser de un tipo en específico es decir, va a ser de un tipo void y lo que me va a permitir es definir un bloque en el cual voy a poder estar trabajando cada vez que yo invoque o asigne el método set a esta propiedad voy a establecer un bloque el cual ejecutará una serie de un conjunto de código al finalizar una tarea y 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 Bien, estas son las cuatro propiedades con las cuales voy a estar trabajando, vamos a aprovechar también para crear unos elementos define, los cuales me van a servir el primero para establecer un nombre en el cual debe de estar, el cual debe de ser en concordancia, de esa manera vamos a estar evitando tener que estar creando o copiando el texto que definamos. Es únicamente como un elemento tag el cual me va a servir para poder identificar una acción. La siguiente definición va a ser un intervalo de tiempo. Este intervalo de tiempo vamos a definirlo para poder estipular cada cuantos segundos se va a estar realizando la descarga de nueva información. Lo aconsejable aquí es poner un intervalo de tiempo considerable. Nosotros únicamente para ejemplificar esta parte vamos a poner un intervalo de dos segundos. Cada dos segundos nosotros vamos a estar obteniendo la nueva información. Posteriormente vamos a poder cambiar esta definición para que sea un poco más grande el lapso de tiempo en el cual descarguemos. Recordemos que aún así nosotros debemos estar conectados a una red wifi o tener los datos encendidos del dispositivo para poder comunicarse con internet. Cuando creemos un objeto de tipo NSURL Station Configuration vamos a poder definir dentro de estas configuraciones si vamos a hacer uso del costo de acceso a la red a través de los datos móviles del teléfono. También vamos a definir aquí una propiedad de tiempo de espera fallido. Este únicamente va a ser de 10. Es decir, si a los 10 segundos no tenemos absolutamente nada de información, entonces damos por hecho de que no se puede conectar a internet y no puede obtener más elementos para poder mostrar dentro de la aplicación. Aquí dentro de la implementación seguimos con este warning el cual nos está informando que hace falta implementar uno o varios métodos de nuestro protocolo NSURL Station Dublin Delegate. Lo primero que vamos a hacer es crear cada uno de los métodos que vamos a utilizar de una vez para poder eliminar en este caso ese warning. Vamos a sobreescribir uno de los métodos de nuestro archivo AppDelegate, el cual también lleva por nombre Application. En este caso recibe como propiedad un bloque, el mismo bloque en este caso que estamos definiendo en la parte de arriba. Vamos a ver si aparece aquí en esta parte. Antes de poder escribirlo completamente podemos ver todos estos métodos llevan por nombre Application. La única diferencia es que dentro de esos argumentos se reciben argumentos diferentes. Vamos a buscar aquel que reciba como argumento un elemento performFetch yCompleteHandler. Vamos a encontrarlo aquí. Vemos cómo recibe en este caso un bloque, el cual nosotros debemos implementar. Vamos a necesitar también, en este caso, sobreescribir otro método Application, solo que este me va a, bueno, lo que va a hacer es recibir un argumento llamado HandleEventForBackgroundUrlSession. Aquí lo tenemos. Bien, ¿qué es lo que va a hacer en este caso performFetch yCompleteHandler y HandleEventForBackgroundUrlSession? El primero, lo que me va a permitir definir es qué acción realizar o qué elementos configurar una vez completada cierta tarea. Esta tarea es la que va a entrar como bloque dentro del argumento. El método que recibe como parámetro HandleEventForBackgroundUrlSession, en este caso es para las aplicaciones que utilizan directamente la clase NSURlSession, como nosotros lo estamos haciendo en la parte de arriba, sirve para realizar, en este caso, descargas en segundo plano. El sistema va a llamar a este método cuando esas descargas terminadas, o sean terminadas, mientras que la aplicación no está funcionando. Es decir, cuando nosotros no la tenemos en primer plano. También puede utilizarse este método para procesar los archivos descargados o la información descargada, y actualizar todos los controles de vista que se tengan. Por eso, en esta parte, nosotros vamos a hacer uso de FlickrDownloaderBackgroundUrlSessionCompleteHandler, para poder enviarle como parámetro este CompleteHandler, que es un bloque de código, el cual nosotros vamos a implementar y lo vamos a estar utilizando constantemente, e incluso también en el método que recibe como argumento el performFageYCompleteHandler, también se recibe un bloque de código. Bien, vamos a establecer otro de los métodos que vamos a necesitar. Aún no quitamos el warning, porque no hemos implementado ninguno de los métodos de nuestro protocolo. Vamos, primero, vamos a crear una marca, para poder estar dividiendo, segmentando lo que estamos haciendo. Esto va a hacer referencia a nuestra base de datos y va a permitir la comunicación. En la parte de arriba, dentro de nuestra primera parte del bloque de implementación, vamos a agregar también otra marca para especificar que lo que se encuentra a partir de este punto es los delegados de nuestro UI ApplicationDelegate. Bien, ¿qué es lo que vamos a definir dentro de este bloque de código? Únicamente vamos a necesitar crear el método set de nuestro array de fotos. Y vamos a crear, bueno, vamos a hacer un poco más grande nuestro archivo para poder tenerlo mejor visualizado. Vamos a crear otra marca. Esta le vamos a poner como nombre Flickr Fetcher. Va a permitir realizar toda la búsqueda de información. Obviamente, toda esta información se descargará en segundo plano, en un hilo secundario a nuestro hilo principal. Por lo tanto, no quedará bloqueado el MainQui de nuestra aplicación. Dentro del bloque de Flickr Fetcher, recordemos que los PragmaMarkt o estos bloques que nosotros definimos como marcas, lo único que me van a permitir hacer es segmentar adecuadamente nuestros archivos. Aquí lo tenemos. Vemos que en la parte de arriba tenemos la sección del interface. Tenemos, en este caso, nuestras definiciones creadas. También empezamos a ver nuestra implementación. Y las marcas que hemos agregado hasta este punto. No tienen funcionalidad extra más que dividir adecuadamente el código. No se verá ningún cambio al momento de estar ejecutando la aplicación. Bien, el método StartFlickrFetch lo que me va a permitir es precisamente descargar, en este caso, información de internet, obviamente de manera asíncrona. Vamos a definir otro método, el cual vamos a llamarlo de la misma manera que el de arriba, StartFlickrFetch, solo que este va a recibir como argumento un elemento de tipo NSTimer. Únicamente lo que estamos haciendo aquí es dejar preparado un método posible, el cual va a ser utilizado una vez que nosotros definamos el tiempo. Bueno, ya se encuentra definido, pero aún no está implementado. Vamos a definir el tiempo en el cual va a estar descargando información de internet. Bien, necesitaremos aquí, en este caso, crear una propiedad, o la propiedad, el método Get, de nuestra propiedad NSURLSession, FlickrDownloadSession. Bien, aquí le falta el asterisco para que pueda realizar el autocompletado. Lo único que vamos a hacer aquí, y para no estar teniendo errores, y poder tener el código un poco más limpio, es retornar la misma propiedad. Obviamente, dentro, o antes de nuestro return, vamos a realizar la configuración adecuada para que esta se haga desde un hilo, sea administrada desde otro hilo, mediante Dispatch Ones. Vamos a crear ahora un método, el cual retorne un NSArray. No es nuestro método Get de fotos. Aquí lo que va a recibir como argumento es un NSURL. La URL, de hecho, en la cual se encuentra toda la información. ¿Qué es lo que vamos a retornar? Vamos a retornar la información ya obtenida. Vamos a enviar la URL con la información, y dentro vamos a parsear esta información. Recordemos que se encuentra en JSON, por lo tanto, vamos a hacer uso de NSJSONSerialization. Lo único que tenemos que hacer aquí es retornar por el momento un NIL para que deje de marcar algún error. Recordemos que retorna como algún elemento de tipo NSArray. Bien, ¿qué es lo que nos falta? Aún nos falta poder establecer o enviar la información a nuestros elementos ViewController para que pueda ser manipulada desde allá. Aunque vamos a hacer uso de NSNotificationManager, también vamos a utilizar un método el cual me asegure que después de ejecutar ciertas acciones, es decir, de obtener la información adecuada, estas van a ser enviadas a nuestros ViewController, específicamente el TableView, para que pueda mostrar la información de manera constante sin que el usuario actualice esta información. Vamos a ponerle al método loadFlickrFotos, loadFlickrFotos from URL, ya que va a ser nuestra URL local la que vamos a estar manipulando. Va a recibir varios argumentos. El primero va a ser uno de tipo NSURL, el cual le vamos a poner local file. Recordemos que aunque únicamente ponemos local file, no quiere decir que sea un archivo concretamente de texto o como los que estamos acostumbrados a utilizar un archivo físico, en sí es la información que en este caso, o la URL en la cual voy a obtener información. Voy a necesitar también establecer un NSArray. Y vamos a definir también un bloque, el cual pueda ser ejecutado. Bien. Aún no vamos a establecer qué hacer, en este caso, ni en la parte del bloque, ni qué hacer dentro del método. Vamos a sobreescribir, vamos a definir los métodos de nuestro protocolo NSURL Station Configuration. De hecho, si nosotros vamos a destacarse, bueno, vemos cómo existen diferentes métodos. Uno de ellos es obligatorio. De hecho, si nosotros tratamos de ejecutar la aplicación, nos va a marcar un error de manera automática, ya que necesitamos definir el método URL Session que reciba como argumento un DidFinishDownloadURL. Este es el que vamos a trabajar un poco más, es el que tiene un poco más de información. De aquí vamos a implementar también estos dos métodos opcionales. Vamos a regresar aquí a nuestra clase y vamos a definir una nueva marca que sea específica esta sección para nuestro NSURL Session Download Delegate. Vamos a copiar el nombre para hacer un poco más ágil esta parte y vamos a sobreescribirlo. No recibe como, o no retorna como argumento absolutamente nada. Aquí aparecen los métodos URL Session. Vamos a buscar aquel que reciba un doblant task. Aquí tenemos tres y necesitamos el que tenga como argumento final el DidFinishDownloadToURL. Aquí está, es el primero de hecho. Los tres métodos reciben los dos primeros argumentos de igual forma, tienen el mismo nombre y lo único que cambia es el final. Bien, vamos a sobreescribir otro de estos métodos, también de URL Session. Aquí vamos a buscar aquel que tenga una propiedad conocida como DidResumeAddOffset y expected to total bytes. Aquí lo tenemos. Quizá veamos un poco largo estos elementos. ¿Qué vamos a hacer dentro de este método? Este no lo vamos a utilizar para nada. Ni este, ni el que vamos a sobreescribir posteriormente. ¿Por qué? Porque únicamente vamos a necesitar el de arriba. Estos me van a permitir determinar si existe algún error al momento de leer o describir la información que estamos descargando. También me va a permitir definir o saber qué tanta es la información que hemos descargado desde Internet. Sin embargo, para este fin no es necesario implementar alguna funcionalidad, al menos hasta ahora. vamos a buscar otro. De igual manera va a tener dos propiedades total byte expect to write igual que la anterior. Aquí está. De hecho, es el único método que tiene el mismo nombre que falta. recordemos que únicamente son tres los requeridos que tienen el mismo nombre. Entonces, esos tres son los que vamos a sobreescribir y como comentaba, son requeridos por parte del protocolo. El penúltimo método que vamos a necesitar también pertenece a este protocolo. También es conocido o es llamado URL Session, solo que este envía en vez de recibir, bueno, aparte de nuestra sesión un double and task, recibe un task simple. De estos que tenemos en la parte de abajo, aquí tenemos cinco posibles métodos. Nosotros vamos a utilizar aquel que además de la sesión y el NS URL Session Task, reciba una propiedad o un argumento llamado DidCompleteWriteError, que es lo que vamos a poder hacer en este método, pues, como su nombre lo indica, establecer si dentro o durante la descarga de información ha ocurrido algún error. vamos a establecer un último método, este no va a pertenecer a URL Session DOMRANTDelegate, no es un método al cual pertenezca a este protocolo, sin embargo, lo vamos a necesitar para poder establecer este CompleteCandler, el cual me va a permitir realizar una tarea una vez descargada la información. Bien, estos son todos los métodos que vamos a necesitar, vamos a empezar a establecer la funcionalidad para cada uno de ellos, como podemos ver el Warning que teníamos en la parte superior ya no lo tenemos, eso quiere decir que los métodos obligatorios son los correctos los que hemos implementado nosotros. Vamos a empezar con DidFinish Launch WhyOption. Como comentaba, aquí lo que vamos a hacer es inicializar algunos elementos que tenemos e invocar a este último elemento que hemos creado, vamos a invocar la descarga de información para que la aplicación pueda iniciar a mostrarla aunque lo hace de manera automática al momento de entrar a nuestro ViewController. Aparte, tiene que definir los intervalos de tiempo y tiene que estar constantemente obteniendo la información. Vamos a crear una instancia de UI Application. Recordemos que UI Application únicamente se va a crear una vez. No es constante la creación de este elemento. Con SetMinimum BackgroundFetch Interval vamos a definir cuál va a ser este intervalo de tiempo mínimo con el cual la información se va a estar actualizando. es una propiedad ya definida aquí la tenemos sin embargo nosotros vamos a necesitar definir otros elementos vamos a ocultar esto para que se haga un poco más legible nuestro archivo también vamos a crear la instancia de nuestro NSArray no va a tener gran ciencia esta inicialización este instanciamiento únicamente preguntamos si no se ha creado anteriormente y es aquí vamos a iniciar con la búsqueda de información recordemos que hemos definido dos métodos llamados StartFlickerFetcher uno que no recibe argumentos y el otro que recibe un argumento de tipo NSTime vamos a utilizar el que no recibe ningún argumento para que inicie la búsqueda de estos elementos bien ¿qué es lo que vamos a establecer una vez que esta información o que nuestra aplicación haya terminado de realizar la descarga de información de internet vamos a establecer aquí en primer lugar en el método Application que recibe como argumento PerformFage by CompleteHandler un objeto de tipo NSUR Realization Configuration para poder establecer estas características que mis descargas constantes van a tener primero vamos a asegurarnos que nuestro NSArray exista haya sido creado sino no vamos a tener en donde guardar la información vamos a crear un objeto de sesión de configuración mediante la propiedad Allow Allow Celular Access estamos indicando si cuando no se esté conectado a una red wifi va a poder realizar esta descarga constante en background de la información vamos a decirle que no es decir únicamente va a poder obtener información cuando esté conectado a una red wifi vamos a establecer aquí cuál va a ser el tiempo muerto en el cual nosotros vamos a definir como que ya no se puede obtener más información y creamos un objeto NSURL session sin el nombre o sin la sección de configuración únicamente un NSURL session el mismo que estamos definiendo en la parte de arriba como FreeCard Download session del mismo tipo mejor dicho no el mismo vamos a agregar esta configuración mediante session y config únicamente tenemos que pasarle nuestro objeto session configuration creado en la parte superior vamos a crear también una petición vamos a buscar el NSURL request aquí vamos a iniciarlo obviamente mediante nuestra URL para eso vamos a necesitar importar dentro de este archivo uno de los archivos que ya estábamos una de las clases que ya habíamos utilizado que es flickr fetcher aquí está es la misma URL para que nosotros utilizamos dentro del table view para obtener las fotos que se han subido las fotos recientes que se han subido pero en base a nuestra posición cuando vimos este ejemplo en capítulos anteriores había comentado la parte de la configuración del geoposicionamiento del teléfono había comentado que lo íbamos a platicar sin embargo se me pasó se me resbaló comentar esa parte ahorita vamos a volver a verlo para que quede claro por qué aunque nosotros estamos enviando o estamos indicando que sea en base a la ubicación del dispositivo nos muestra fotografías que se encuentran en Estados Unidos vamos a utilizar ya nuestro ns url session creado en la parte de arriba el ns url session download task hay que enviar nuestra petición siempre se debe de hacer uso en este caso cuando necesitemos crear o hacer algo mejor dicho después de poder obtener la información como en nuestro caso sería poder informárselo a alguien más tenemos que crear este bloque el bloque va a ser prácticamente obligatorio siempre hay que acostumbrarnos a trabajar con bloques dentro de Objective C y Gracias. Aquí vamos a definir qué es lo que vamos a hacer. En dado caso de que se logre generar algún error al momento de descargar la información, lo único que debemos o que podemos hacer es enviar un mensaje de que la descarga ha fallado. ¿Por qué un mensaje en log y no dentro de la interfaz? Imagínense que estamos trabajando con nuestro dispositivo y en ese momento se nos va por algún motivo la conexión a internet. A partir de ese momento nosotros estaríamos mostrando, dependiendo del tiempo que se haya definido en la parte de arriba, diálogos o cosas por el estilo que obviamente para el usuario va a ser molesto. Por ese motivo únicamente lo estamos haciendo como un log para asegurarnos que si surge algún error, nosotros lo podamos ver como desarrolladores. Vamos a hacer uso, en dado caso de que no existe ningún error, del método loadFlickrFotosFromLocalURL. ¿Qué es lo que vamos a enviar? Bueno, simplemente nuestra URL de donde hemos obtenido la información, nuestro NSArray, el único que hemos preguntado en la parte de arriba, el de nuestra clase, y un bloque en el cual nosotros vamos a poder especificar qué hacer. Vamos a separar esta parte. ¿Por qué la separo? Porque quizá sea un poco difícil de entender en este punto. Sin embargo, lo voy a explicar más adelante conforme vayamos avanzando en los métodos. Aquí lo único que vamos a hacer es invocar el método CompleteHandler de nuestra propiedad webacronfetchResult, la misma que tenemos en la parte de arriba. Vamos a enviar aquí indicando que nuestra búsqueda ha arrojado nueva información. Bien, aquí tenemos... Vamos a cerrar un poco estas llaves para que se puedan identificar adecuadamente. Este es de nuestro else, de nuestro bloque, de nuestro if, en parte de arriba, de nuestro bloque superior. Y bien, en dado caso de que nuestro... El elemento self-photos, nuestro NSArray, no tenga información, no haya sido instanciado, mejor dicho, lo único que vamos a hacer es invocar o también enviar una acción de CompleteHandler, pero en este caso, indicando que no hay nueva información. NoData. Bien, vamos a pasar ahora a Handler Events for Background URL Session. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Únicamente asignar esta acción que tenemos en la parte de arriba, que es la que se está enviando en cada una de estas líneas de código. Aquí. Aquí. Y aquí. A nuestro Flickr Download Background URL Session Complete Handler. Lo único que tenemos que hacer es apuntar hacia esta propiedad y asignarle el CompleteHandler, que en este caso está entrando. Es un bloque de código no definido, el cual no retorna ningún valor. No vamos a hacer uso de lo que se tenga en esta parte y lo único que hacemos es asignarlo a nuestra propiedad. Bien. Vamos a pasar ahora con lo que es la creación del Data Source o obtener la información de los elementos. Aquí en este método es en donde vamos a necesitar establecer el objeto o el objeto Flickr Foreground Fetch Timer. Aquí está el NS Timer que tenemos en la parte de arriba. No solamente cada vez que se haga un set de fotos, que de hecho lo estamos haciendo en esta parte. No solamente cada vez que se haga un set de fotos, vamos a establecer estos valores. También vamos a notificarle a nuestra aplicación que existe nueva información la cual pueda obtener. Vamos a asignar los valores. Vamos a invalidar en este caso nuestro Flickr Foreground Fetch Timer que tengamos hasta ese punto. Preguntamos si tenemos algo en fotos. Y vamos a crear este NS Timer. Esto se hace a partir de un esquema en el cual nosotros podemos indicar algún objetivo, que en este caso sería esta clase, un método el cual ejecutar al momento de establecer el valor. Si se va a repetir, es decir, cada determinado tiempo, cada 2, cada 5, cada 30 segundos, se va a estar repitiendo esta acción. Y el intervalo, obviamente, que vamos a seguir. Para eso vamos a necesitar este método. El intervalo lo tenemos ya definido, es Foreground Flickr Fetch Interval. El target es esta clase. Vamos a realizar una acción mediante un selector. Recordemos que siempre que se inicializa un objeto de esta manera, se debe indicar algún método mediante un selector. Aquí es en donde vamos a hacer uso de Star Flickr Fetcher, pero que recibe como parámetro el resultado de lo que se obtenga en esta parte. La información del usuario va a ser nil, no vamos a necesitar enviar absolutamente nada. Y vamos a indicar que sí se repita la acción realizada. Aquí está marcando únicamente un pequeño error. Vamos a ver, al parecer inicia desde nuestra definición. Ok, aquí no va, al finalizar, de nuestra definición no va un punto y coma. Recordemos que esa parte, bueno, cuando definimos algún elemento, no se tiene que agregar punto y coma en estas secciones. De esa manera está dejando de marcar aquí el error correspondiente. Sin embargo, siguen apareciendo por aquí arriba otros errores. Vamos a limpiar nuestro proyecto. Vamos a limpiar nuestro proyecto. Bien, la parte de arriba es únicamente agregar adecuadamente la asignación. No se tenía bien agregada ya que, bueno, lo más conveniente aquí es siempre preguntar si se ha creado la instancia previamente, en este caso del NSRI. Sin embargo, también podemos establecerlo de esta forma. Asegurándonos que siempre se cree, al momento de crear el UI Application, siempre se cree este arreglo. Ya que como únicamente se crea una sola ocasión, no necesitamos sinceramente estar preguntando constantemente si se encuentra inicializado o no. Sin embargo, bueno, por buena práctica, siempre preguntar si antes no ha sido creado. Recordemos aquí, bueno, el error que marcaba en esta parte. Lo único que hacía falta era un corchete que se cierra. También, aquí me está marcando que en nuestro task, el objeto NSURLSessionDownTask no está siendo usado. Y efectivamente es porque antes del else, nosotros tenemos que hacer, recordemos, tenemos que invocar al método resumen de NSURLSessionDownTask para que pueda ejecutarse la tarea. Si no, simplemente no vamos a visualizar absolutamente nada, aunque no marque ningún error. Este warning me está diciendo que no está siendo utilizado. Y en esta parte, bueno, lo único que se tenía aquí era un punto y coma de más. Ya saben, es muy típico tener siempre en cuenta que se le agrega un punto y coma al final de cada línea. Hay que omitirlo siempre que se haga un define dentro de Objective-C. Bien, esta parte ya está ahora creada. Nuestro objeto NSTimer. Vamos a necesitar ahora crear un diccionario para que nosotros podamos enviar información a nuestra clase ViewController, específicamente la MasterViewController, que es la que muestra la información en pantalla. Vamos a ponerle UserInfo, siguiendo con la costumbre, en este caso, de la sintaxis de Objective-C. Vamos a crear este diccionario. Recordemos que todos los diccionarios inician con arroba y corchetes. Vamos a incorporar, en primer lugar, un tag. Vamos a ponerle el nombre de Context. Y vamos a agregarle este arreglo de fotos que esté ingresando en la parte de arriba. De hecho, lo correcto sería agregarle el objeto Fotos que ya tenemos instanciado o asignado dentro. En dado caso de que Fotos no contenga absolutamente nada, entonces vamos a enviar NIL para evitar cualquier error. Y vamos a crear un NSNotification. Recordemos que en el NSNotification Center lo que me va a permitir es indicar la información a nuestras aplicaciones, a nuestros elementos controladores y a nuestro modelo y al controlador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a crear una notificación mediante PAUT Notification Name. De esta manera la publicamos. También tenemos que asignarle un nombre. Es decir, es el nombre con el cual las clases van a poder suscribirse a la obtención de esta información. Vamos a ponerle PAUT Notification. Vamos a enviarle un objeto, que en este caso va a ser este mismo. Y vamos a agregarle la información, la cual queremos comunicar. Aunque en este caso no lo agrego de manera automática, si debe de haber un PAUT Notification, el cual permita... Aquí está. Y nosotros utilizamos únicamente el que tenía el nombre y un objeto. Perdón, un objetivo. Nosotros vamos a necesitar enviar, aparte del nombre o establecer el nombre, enviar información. Bien, por el momento este va a ser todo lo que vamos a necesitar cada vez que se encuentre nueva información dentro de Flickr. Vamos a establecer ahora, o vamos a pasar a los métodos que me van a permitir parcer la información y hasta cierto punto también establecer algunas configuraciones del NSURL Session. Este es el método de StartFlickrFetch. Recordemos que StartFlickrFetch es el primero que se invoca dentro del EditFinish LaunchingWayOption. Aquí lo que vamos a hacer es inicializar de manera síncrona la descarga de información. Lo tenemos en la parte de arriba, sí, pero solamente de manera parcial. Vamos a crear para este punto de Grand Central Dispatch un bloque el cual logra ejecutar la aplicación una vez que haya sido lanzada o que logra hacer la acción una vez que la aplicación ha sido lanzada. Gracias. 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 Obviamente todo esto se va a hacer dentro de un bloque. Vamos a crear otro NSURL Session Configuration. Lo único que vamos a hacer es preguntar o establecer aquí la misma configuración que ya tenemos en la parte de arriba. Aquí, en este caso, tenemos Background Session Configuration One y Y Identifier y Background Session Configuration. El que debemos utilizar es el segundo, aunque tienen nombres diferentes, reciben el mismo argumento. y de hecho, si se hace uso del que no tiene el identificador, va a marcar por ahí un warning indicando que es mejor utilizar el otro. ¿Sirven con los dos? Sí, sirve perfectamente con los dos. Sin embargo, es mejor evitar los warnings lo mayor posible. Para eso vamos a utilizar nuestra definición que hemos creado, la de Flickr Fetcher, que es el string que tenemos aquí. Gracias a esta vamos a poder identificar esta sesión que hemos creado. Ahora vamos a utilizar nuestro Flickr Download Session, como comentaba, es el que hemos creado en la parte de arriba y es el que siempre vamos a estar utilizando para este caso, descargar información. Aquí es en donde vamos a especificar mediante el atributo delegate que esta va a ser la clase encargada de establecer el delegado o de definir los métodos de nuestro delegado para que puedan ser utilizados de manera adecuada y para que se pueda obtener la información y pueda ser comunicado a los otros elementos. Bien, aquí también está marcando un error nuestra definición Flickr Fetch. Ok, y es porque tampoco lleva el signo de igual en la parte de arriba. Es por costumbre crear definiciones o crear elementos y agregarles este signo de igual el símbolo de punto y coma vaya es más que nada por costumbre sin embargo los define en este caso no llevan ninguno de esos elementos. Bien, vamos a pasar ahora que se tiene definida esta parte vamos a pasarlo a otro de los métodos vamos a copiar todo este bloque del if que hemos definido en el método Start Flickr Fetch y vamos a pasarlo al método Flickr Download Session se podía hacer desde Start Flickr Fetch de igual forma pero vamos a definirlo de esta manera ya que vamos a estar haciendo uso de este constantemente. Bien Start Flickr Fetch vamos a agregar más funcionalidad aún de la que se tiene ya que se ha pasado este bloque if a otro de los métodos para reutilizar un poco el código vamos a continuar con esta parte vamos a acceder a nuestra propiedad Flickr Download Session a través de GetTag YComplete Handler lo que nosotros vamos a hacer es pasar a un bloque de código con ciertos elementos de hecho son 3 NS Array como se veía anteriormente los cuales me van a servir para poder almacenar la información y posteriormente asignarla a nuestras propiedades de manera adecuada ¡Suscríbete! hay que tener mucho cuidado aquí con en este caso los bloques los bloques que tengamos o que estemos definiendo aquí hace falta un paréntesis para englobar toda esta información o estos arreglos ya que es como un argumento el que se recibe el getTaskWideComplete Handler vamos a preguntar por la información descargada y vamos a crear un nuevo ns-urlization-doblant-task esta tarea me va a permitir de igual forma descargar información de manera síncrona pero ya se tiene en este caso creado nuestro hilo en segundo plano o ya se está ejecutando el hilo en segundo plano ya no es necesario crear una cola extra y el hilo en segundo plano aquí vamos a utilizar la misma descripción que hemos asignado dentro donde lo tenemos aquí Flickr Fetch y vamos a ejecutar esta tarea que es lo que estamos haciendo en esta parte cuando no se tenga contemplado bueno aquí van los corchetes recordemos que los pasos mensajes llevan siempre corchetes para poder ser enviados cada vez que nosotros sea momento de que nuestro intervalo realice una nueva carga de información bueno esta va a ser creada recordemos ya está nuestra cola separada o creada una cola separada del hilo principal en dado caso de que no se logre ejecutar por algún error por ejemplo que no se tiene internet entonces lo que se va a hacer es almacenar en un arreglo en un S-Array cada vez que exista un elemento dentro del S-Array que almacena las peticiones pendientes entonces va a ser ejecutado este arreglo dependiendo de las características que se tenga o de los elementos que se tengan en ese arreglo si no se tiene ningún elemento en cola simplemente se ejecutará la tarea de manera normal y si no bueno se hará un recorrido for para poder realizar estas peticiones y poderlas actualizar bien StarFlickrFetch ya tiene invocado en este caso el que recibe como propiedad en ese timer ya tiene invocado a StarFlickrFetch en esta parte es el mismo método lo invoca para realizar las peticiones y FlickrDownloadSession de igual forma ya tiene el código agregado el cual hemos pasado del método de arriba ahora vamos por la carga de información a partir de bloques y de mi arreglo este método es realmente demasiado sencillo lo único que tenemos que preguntar es si nuestro NSArray que está entrando como parámetros existe entonces vamos a crear en la parte interna otro arreglo porque estamos creando tantos arreglos y no reutilizamos los que ya tenemos en este caso definidos es para no depender mucho de los elementos que tenemos y en cualquier momento poder deshacernos de ellos lo único que tenemos que hacer es pasar aquí la URL y vamos a crear una nueva instancia de MasterViewController para eso necesitamos importar su archivo de cabecera en la parte superior vamos a crear esta nueva instancia únicamente reservando memoria e inicializándola qué es lo que vamos a hacer o por qué hemos creado un MasterViewController porque vamos a necesitar acceder a una de sus propiedades que si bien recuerdan es la de potos y vamos a asignarle la información que se esté cargando en este momento desde nuestro arreglo el cual se está definiendo o recibiendo como propiedad bien una vez que ya se tiene esto bueno en dado caso de que nuestro NSArray no contenga absolutamente nada vamos a preguntar si se tiene alguna acción a realizar que en este caso es el bloque los cuales hemos estado definiendo en la parte de arriba y si es así bueno ejecutar esas tareas que básicamente es esperar a que haga o que exista una nueva conexión a internet la cual me permita obtener adecuadamente la información vamos a pasar por último a los delegados de mi clase AppDelegate recordarán que comentaba que dos de estos métodos no los vamos a utilizar uno me va a permitir establecer cuando mi tarea de descarga de información ha fallado y el otro es ejecutar simplemente una tarea una vez que se complete completamente que se realice completamente la descarga de información a partir de los elementos descargados y agregar obviamente a la cola en dado caso de que no se pueda conectar a internet las peticiones que se tengan para que posteriormente sean ejecutadas por el método aquí lo tenemos Flickr no es este StarFlickr fecha vamos a comenzar con URL Session que recibe el DidFinish Download to URL es decir que vamos a hacer una vez que finalice la descarga de información de esta aplicación o de este hilo en segundo plano aquí nos debemos asegurar que la descripción es igual a la que hemos estado definiendo es esta Flickr Fetch recordemos que la utilizamos en dos ocasiones para poder establecerla aquí bueno nos aseguramos que sea esta por la cual estamos preguntando un saludo Aquí únicamente hace falta unas llaves y vamos a hacer uso, unos corchetes, perdón, hacía falta unos corchetes en el if. Y bueno, dentro de este if vamos a hacer uso del método loadFlickrFetcher, loadFlickrFotosFromLocalURL. Bien, recordemos que recibe un nsurl, un nsr y por último un bloque de lo que tiene que hacer en dado caso de que, bueno, cuando se termine de ejecutar la tarea, lo que tiene que hacer. Lo único que vamos a hacer es indicarle que invoca el método flickrDownloadTaskMightBeComplete. Estos dos métodos se van a quedar vacíos. Y en dado caso de que exista algún error, bueno, antes vamos a comprobar este posible error. Recordemos que no podemos estar molestando con mensajes, o no es conveniente, mejor dicho, estar atacando al usuario con mensajes, los cuales sean incómodos al momento de estar trabajando con la aplicación. Por eso, y únicamente de uso interno, vamos a enviar por aquí un log, para que nosotros podamos determinar cuándo ha ocurrido un error en la obtención de esta información. Vamos a agregar un error en la obtención de esta información. Y vamos a agregarle la descripción completa. ¿Por qué no quería regársela? Bueno, porque a veces son demasiado largas. Y no son tan, en ocasiones, tan fáciles de poder identificar cuál ha sido verdaderamente el error que ha ocurrido. El método FirstDownloadTags may be complete, lo único que va a hacer es, como comentaba, en algunos casos no se va a poder realizar las acciones, entonces lo único que vamos a tener aquí es que agregar esas peticiones, las cuales no han sido satisfactorias. Volvemos a hacer uso de GetTags while complete handler, y volvemos a hacer uso de estos arreglos, DataTags, VlogTags y DownloadTags. micro else Layer trabalhistas. Muy bien. Gracias. Gracias. . Y aquí es en donde vamos a ejecutar ese código, ese bloque de código el cual nunca hemos definido. Bien, esto es todo lo que tenemos que hacer para poder obtener la información en segundo plano. ¿Cuál es el único detalle que debemos contemplar aquí? Bueno, es que la subida de fotos, la cual se está llevando a cabo dentro de Flickr, no siempre logra ser constante. Por lo tanto, para poder verificar que realmente estamos obteniendo información en segundo plano desde esta aplicación, vamos a agregar por aquí en uno de los métodos de NSURL Session, específicamente este, vamos a agregar un log. Vamos a agregar el log de petición solicitada. También vamos a necesitar agregar a una de nuestras clases, que en este caso es la clase MasterViewController. Aquí la tenemos. Debemos registrar la notificación que nos permita obtener o nos permita saber cuándo nueva información ha sido cargada. Para poder hacer esto, vamos a sobreescribir el método awakeFromNip, del cual, bueno, creando, como hemos visto en otras aplicaciones, una nueva instancia DNS Notification Center, vamos a agregar un Observer. El Observer, en este caso, debemos asegurarnos que sea igual al que hemos definido en nuestro Delegate. Recordemos que se llama Photo Notification. Esto va dentro de AdObserver. En el Selector, bien, aquí, este no es, aquí necesitamos, debe de ser AdObserverForName. Es este, ahora sí, pegamos el nombre, en el objeto, es, tenemos un objeto nulo, igual que nuestro hilo QI, y dentro del bloque, el cual va a ser ejecutado, una vez, eh, que se obtenga la información de esta notificación, lo único que vamos, a necesitar, eh, definir, para que pueda, contemplarse o actualizarse la información, es, establecer lo que se obtiene, en esta parte, bueno, antes, aquí lo tenemos, nuestro objeto de notificación, y en su interior debe traer, cierta información, que para nosotros va a ser de interés, que es, lo que ya se tiene descargado, recordemos que creamos, por ahí, un diccionario, eh, de datos, el cual me va a permitir, eh, establecer, en esta parte, lo que se obtiene, a través de un, conte, o de un nombre, en este caso es context, a través de él, vamos a acceder, a esta información, lo único que hay que asegurarnos, es que, bueno, en este caso, yo le he puesto context, si ustedes le pusieron, Freaker Photos, context, bueno, de esa manera, se tiene que acceder, desde acá, y como vamos a necesitar, que nuestra información, sea actualizada, lo único que hacemos es, decirle, a nuestro table view, que recargue la información, aunque de hecho, esta parte, se podría decir, que, es innecesaria, este, reloj data, debido a que, al trabajar, con el método set, de nuestras propiedades, set photos, estamos diciéndole, ya de manera automática, que cargue, la nueva información, de manera automática, en este set photos, y únicamente, para asegurarnos, vamos a crear otro log, ya que, no estamos seguros, si, vamos a poder, visualizar, nueva información, al momento, de ejecutar la aplicación, y estar esperando, como puede ser, en 30 segundos, como puede ser, en 20 minutos, que no, se tengan fotografías, que actualizar en la tabla, cada vez que aparezcan, estos logs, se me va a estar indicando, que, desde app delegate, se está realizando, la actualización, de datos, vamos a probar, esta aplicación, únicamente, vamos a dar, ejecutar, bien, aquí se está mostrando, ya, la información, que se tiene, vamos a pasar, a ver los logs, por ejemplo, en esta parte, se aparece, aparece un nuevo log, que dice, nueva información, petición solicitada, nueva información, petición solicitada, nueva información, y ahorita, debe de aparecer, otro log, en la parte de abajo, bueno, que indica, que se ha realizado, otra petición, y que hay nueva información, sin embargo, bueno, podemos ver, en esta parte, que las fotografías, siguen siendo las mismas, debido a que, en mi tabla, no ha cambiado, la información, que se tiene, bueno, voy a, sobre escribir, voy a, seleccionar estas, paso de nuevo, esta parte, no se muestra, aparentemente, nada de información, nueva, sin embargo, ya se está solicitando, nuevamente, a la red social, flicker, esto es, como comentaba, únicamente, para poder, visualizar, que se esté cargando, información, constantemente, sin embargo, este tiempo, o este intervalo, el cual le hemos dado, no es conveniente, para, que mi aplicación, trabaje, ya que, sería un, una solicitud, de recursos, excesiva, y lo más seguro, es que dentro, de poco tiempo, bueno, nosotros no tengamos, batería, como hemos establecido, que no exista, un costo, de datos móviles, bueno, no podemos decir, que, se va, va a consumir, estos datos, sin embargo, si no lo establecemos, de esa manera, estaría consumiendo, bastante información, a lo largo de, al paso, de algunas horas, para eso, lo único que tenemos que hacer, para eliminar, este, este tiempo, tan corto, lo único que tenemos que hacer, es, ir a nuestra, nuestra definición, for a ground free curve, fetch interval, y cambiarla, de punto 2, por ejemplo, a punto 20, y de esa manera, bueno, será más tardado el tiempo, a 5, a 10, dependiendo, de lo que tengamos, bien, que es lo que sigue, ahora, a esta información, que tenemos aquí, vamos a, agregarle, de hecho, vamos a pasar, a nuestra vista, de iPad, vamos a detener, temporalmente esto, no hubo ningún cambio, dentro de nuestra tabla, como pudimos ver, y vamos a agregar, vamos a hablar, el tema de popover, que pasa, cuando nosotros, queremos mostrar información, en nuestra aplicación, la cual, pues, no se encuentra, tan fácil, de mostrar, vamos a utilizar aquí, un nuevo, segue, el cual, me va a permitir, mostrar, un pequeña, una pequeña ventana, un pequeño cuadro, de diálogo, en forma de globo, dentro de mi, view controller, para eso, bueno, vamos a especificar, o vamos a definir aquí, que tenemos nuestra tabla, vamos a ejecutar, nuestra aplicación, en un iPad, para recordar, cómo es, que se visualiza, en este caso, en este tipo de dispositivos, vamos a ejecutar, recordemos, que únicamente, por fines, de, visualizar, ciertos elementos, hemos cambiado, tanto el nombre, y debemos de seleccionar, en esta parte, el nombre del archivo, el cual, hacemos uso, para poder, ejecutar, o instalar, en un dispositivo, en específico, sin embargo, ya en la, en la parte real, o, en una aplicación, la cual va a ser, subida, a, la tienda, de App Store, esto no va a ser necesario, ya se identifica, que dispositivo, es el que va a ejecutar, ciertos archivos, y bueno, posteriormente, los ejecutará, de manera adecuada, aquí está nuestra iPad, vamos a pasarla, a modo apaisado, y lo que comentaba, en nuestro storyboard, vamos a trabajar, específicamente, con el iPad, debido a que, es el dispositivo, más grande, que tenemos, y es, digamos, que el lugar, más apropiado, para poder visualizar, esta información, aquí se tiene, la información, la que tenemos, bueno, aquí podemos ver, que incluso, no ha cambiado, no han agregado, nuevas fotos, la aplicación, ya se está ejecutando, está solicitando, la nueva información, simplemente, que ahora, con los nuevos intervalos, definidos, en el delegate, ahora va a pasar, mucho más tiempo, para obtener, nueva información, vamos a esconderla, a ver si, en el tiempo, con el cual, estamos trabajando, ya logra ver, una nueva foto, podemos ver, que sigue funcionando, nuestra aplicación, para cargar fotos, y en la parte superior, lo que vamos a hacer, es agregar, este, botón, el cual mostrará, vamos a agregar, un botón, el cual mostrará, un, pequeño diálogo, tipo, popover, bien, vamos a abrir, nuestro, archivo, main, ipad, este es el, que vamos a necesitar, lo primero, que tenemos que hacer, es agregar, un nuevo, view controller, este nuevo, view controller, de hecho, todo el procedimiento, que vamos a hacer, ahorita, es demasiado sencillo, vamos a comprarlo, de esta manera, y vamos a crear, otros dos, elementos controller, dentro de mi, aplicación, nuevo, archivo, Cocoa Touch Class, vamos a darle, el nombre, de, URL, view controller, como podemos suponer, va a ser, una subclase, de UI, view controller, el lenguaje, va a ser, Objective C, vamos a darle, siguiente, si lo vamos a crear, en este proyecto, llamado, shoulder box, aquí están, vamos a pasarlos, a la parte de arriba, para tenerlos, más a la mano, ya que, prácticamente, bueno, no tan arriba, aquí si, muy bien, como comentaba, vamos a estar trabajando, con estos archivos, constantemente, vamos a definir, de una vez, qué es lo que va a tener, cada uno, únicamente después, para pasar a nuestro, storyboard, dentro del archivo, de cabecera, vamos a necesitar, definir una propiedad, pública, esta propiedad, esta propiedad, va a ser, de tipo, UNSURL, recordemos, que, el orden, de strong, y nonatomic, o atomic strong, o nonatomic weak, o atomic weak, no importa, nosotros, podemos definirlo, en el orden que sea, siempre y cuando, sea dentro de las propiedades, y se encuentre, dentro de paréntesis, una vez, creada esta propiedad, bueno, vamos a definir, el, la función, la funcionalidad, o la implementación, de esta propiedad, y de algunos elementos, que vamos a necesitar, no requerimos, ni prepare for see, ni did receive memory warning, vamos, a, eliminar esos métodos, vamos a modificar, el método, set, de este url, después de, build it low, aquí lo tenemos, set url, y lo único, que vamos a hacer, es decir, que esta url, que tenemos, y definida, va a ser igual, a la que está entrando, como parámetro, ahora, vamos a, crear por ahí, un método, de los que ya estamos, acostumbrados, que es actualizar, interfaz de usuario, no va a recibir, ningún argumento, y también, dentro de, build it low, vamos a invocar, al método, update, UI, bien, pasamos nuevamente, a nuestro storyboard, vamos, a modificar, tanto el comportamiento, como, la manera, en la que va a ser visualizado, este view controller, al cual, aún no le hemos asignado, su clase, vamos a hacerlo, url view controller, recordemos, y bien, una vez que ya estamos aquí, vamos a modificar, su, su tamaño, como vamos a modificar, su tamaño, dentro, de la sección, de science inspector, teniendo seleccionado, el interior, del view controller, no el, no el view controller, como tal, si tenemos, el marco azul, en esta parte, no funciona, debemos, de clickear, dentro de él, y, si no aparecen, habilitados, la modificación, de ancho y alto, entonces, vamos a unirlo, antes, a nuestro, a nuestra navegación, para que pueda, establecerse, esta propiedad, dentro, de detail view controller, vamos a incorporar, un, button item, bar button item, de esta manera, lo que vamos a hacer aquí, es modificar su texto, recordando, o recordemos que únicamente, podemos dar doble clic, o dentro de sus propiedades, del attribute inspector, podemos hacerlo, y vamos a preparar, esta navegación, dando clic en control, y arrastrando, aquí es en donde, está lo importante, anteriormente, hemos utilizado, los segue, de tipo show, estos segue, lo único que me hacen, es poder, realizar una navegación, entre elementos, view controller, adelante, atrás, atrás, adelante, y bueno, posteriormente, tener, lo que normalmente, en las aplicaciones se ve, sin embargo, ahora, vamos a hacer uso, de un segue, llamado, popover presentation, esto, lo que me va a permitir, aparte de, de poderme mostrar, el view controller, al cual me estoy uniendo, de como un tipo, popover, sobre, el view controller, que lo está invocando, también me va a permitir, agregar, pequeños, pedazos, de interfaz, que, actú, que verifican, o, presentan, de manera adecuada, la información, vamos a seleccionar, este popover, vemos, como, el icono, de nuestro segue, cambia, aparece, con un pequeño cuadro, con una punta, en la parte superior, y es que, de esa manera, va a aparecer, nuestro popover, vemos, vemos nuevamente, las propiedades, de nuestro view controller, y vemos, que ya se puede modificar, lo único, que vamos a hacer, es modificar, el alto, de este view controller, y vamos a darle, un alto, de 60, vemos, como, es el único, que cambió, su tamaño, sin modificar, sus propiedades, de ancho, y alto, generales, de nuestro, storyboard, únicamente, de un, de un view controller, y bueno, vamos a agregar, ahora, un elemento, text view, vamos a incorporarlo, justo al centro, vamos a cambiar, el contenido, vamos a agregarle, una página, de internet, por default, vamos a utilizar, esta página, se ve muy chico, vamos a cambiarle, el tamaño, de la letra, vamos a copiarlo, a 18, vamos a centrarlo, quizá convenga, darle por ahí, algunos otros, atributos, como por ejemplo, que sea negrita, de esta manera, no sé, ustedes pueden, también modificar, incluso su color, si tiene, si va a tener, subrayado, sombrado, podemos jugar, con este text, text view, más adelante, si queremos, bien, ahora, vamos a pasar, a nuestra vista, de, assistant editor, vamos a ocultar, estos paneles, de momento, y dentro, de la implementación, de archivo, de implementación, de url, view controller, vamos a crear, una nueva propiedad, con este, text view, vamos a darle, el nombre, de url, text view, y lo tenemos, ya está creado, y, para poder pasar, o, ya prescindir, de nuestra clase, url, view controller, dentro del método, y, vamos a establecer, qué es lo que se va a hacer, únicamente, cambiar el texto, de este, url, text view, mediante su atributo, text, que es lo que vamos a asignarle, lo mismo que tengamos, en url, solo que, en este caso, vamos a hacer uso, de la propiedad, absolute string, de esta manera, vamos a poder, plasmar, como un string, nuestra url, dentro, de nuestro view controller, para que se vea, de manera, adecuada, bien, aquí está marcando, un warning, sin embargo, no tiene mayor importancia, aún así, vamos a poder utilizar, ok, es, absolute string, no, absolute url, es lo que nos estaba comentando, esta parte, bien, vamos a pasar a nuestra vista normal, tenemos esta parte, también vamos a cambiar, una de las propiedades, de nuestro text view, y esta es, que pueda ser editable, no queremos, que sea editable, sin embargo, si vamos a necesitar, que sea, seleccionable, y vamos a agregarle, algunas propiedades, que son los containers, los containers, me van a permitir, que la url, o el texto, que estemos, agregando a este text view, no se salga, de sus, de sus parámetros, y pasamos aquí, al science inspector, vemos como, bueno, antes de agregar estos containers, no tenía nada, ahora, aparecen estos, que son en base, a su layout, superior, izquierdo, derecho, arriba, y abajo, bien, estos son los elementos, que vamos a necesitar, y, por último, vamos a pasar, a nuestra clase, detail view controller, en detail view controller, lo que vamos a necesitar, es, sobre escribir, el método, prepare for seek, el método, prepare for seek, bueno, a pesar de que, no vamos, a pasar de un view controller, a otro como tal, es decir, un view controller, no va a ser oculto, sobre, a partir de otro, sino que, dos view controller, van a estar conviviendo, en la misma pantalla, bueno, necesitamos estos elementos, para poder, vamos a agregar, aquí, un, pragma, bien, ahora veo, porque no me, completa, es, que hace falta, el, el guión alto, que me indica, el tipo de método, el cual estoy definiendo, y dentro, dentro de, prepare for seek, vamos a, asegurarnos, primero, de donde, en este caso, estamos, a donde nos vamos a dirigir, que es, URL view controller, recordemos que siempre, dentro de los métodos, prepare for seek, vamos a estar haciendo uso, prácticamente, de la introspección, porque no aparece aquí, y no me, no me puedo sobreescribir, sencillo, no hemos importado, la clase, URL, view controller, bien, ahora que ya, lo hemos hecho, ya no marca ningún error, en esta parte, y vamos, a preguntar ahora, eh, de donde, o que tipo de seek, mejor dicho, es el que estamos utilizando, esto no lo habíamos hecho, anteriormente, como tal, aquí estamos asegurándonos, que el tipo de seek, sea, de tipo, UI storyboard, popover seal, o que provenga, de esa clase, de esa clase, por ejemplo, yo sí que hay, la clase, y, no lo habíamos hecho, ¿qué? Bien, vamos a definir una nueva propiedad en la parte de arriba Aunque estoy haciendo uso de ella Bueno, antes hay que establecerla ¿Por qué va a ser weak y no strong? Como estamos acostumbrados a definirlas Esto es por el simple motivo de que algún elemento Que es en este caso el único, es DetailViewController La deje de utilizar Vamos a eliminarla Vamos a eliminar nuestras referencias a ella Ya que vamos a tener que estarla utilizando constantemente Y si no, por lo regular va a quedar sucia en esta parte O no va a estar disponible Vamos a crear una instancia de URLViewController Gracias por ver el video y vamos a acceder a su propiedad url lo único que tenemos que hacer es pasarle aquí como parámetro la url la cual nosotros estamos utilizando vamos a ver le pusimos image url aquí está esto es lo que tenemos que hacer dentro de detail view controller sin embargo aprovechando que estamos por aquí vamos a definir también un método el cual me permita establecer de qué manera va a ser presentado en este caso mi popover para eso tenemos que definir un método aquí lo que vamos a hacer es cada vez que se presente este popover vamos a necesitar mostrar de cierta forma la información aquí lo que vamos a hacer es vamos a ver aquí lo que vamos a hacer Aquí lo único que vamos a crear es un string. Recordemos que todo ZigWave debe tener un identificador. Vamos a regresar a nuestro storyboard. Vamos a asignarle un identificador a este ZigWave. Aquí podemos ver otras de sus propiedades como ZigWave de tipo Popover, el ancho en este caso, la dirección en la cual va a ser mostrada, entre otros elementos. Recordemos que siempre hay que tener especial cuidado al momento de preguntar por este tipo de identificadores. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta parte? Si no se tiene una URL dentro de nuestro globo o en nuestra interfaz de usuario, simplemente nos vamos a mostrar la información. Bien, aquí está, erróneo el nombre, es Soul. Esta es la manera correcta. Bien, ¿cómo vamos a probar esta parte? Vamos a detener nuestra aplicación. Vamos a volverla a ejecutar para poder mostrar este botón dentro del action bar de nuestra aplicación. El botón me va a permitir mostrar la URL, la cual nosotros vamos a poder copiar y quizá probar en un navegador. Es una forma de poder extender lo que se está mostrando en nuestro table, en nuestro master view, en nuestra vista de maestro detalle. Aquí tenemos el botón, por ejemplo, si presiono, como no existe ninguna foto definida y es lo que se tiene dentro de este método, Show, Perform, Zig o Identifier. Bueno, simplemente no se está mostrando absolutamente nada. Sin embargo, si yo presiono alguno de estos elementos foto que se está mostrando en mi parte de maestro, bueno, aquí aparece la imagen. Recordemos que seguimos teniendo todas las características y al momento de presionar aquí, aparecerá ahora un popover en esta sección en la cual yo voy a poder seleccionar lo que aparece en él. Obviamente sí, sí se deja adecuadamente. Bueno, aquí por algún motivo el mouse es un poco necio en esta parte, es un poco inaccesible. Bueno, podemos seleccionar, sin embargo, no podemos editar. Si voy a buscar otra imagen la cual pueda mostrarse, bueno, podemos visualizar que la URL es diferente, es decir, sí cambia y únicamente desaparece presionando fuera de este popover. Este es el elemento que comento, este pequeño triángulo en la parte superior. Es el que me permite, en este caso, definir que está saliendo el popover de este elemento botón. Podemos incorporar popovers en cualquier parte de nuestra aplicación, por ejemplo, dentro de nuestro view. Al momento, si no quisiéramos agregarlo a un botón, lo hubiéramos hecho dentro de nuestro scroll view y cualquier clic que diéramos aparecería un popover a partir de este elemento scroll view controller. Bien, esto es todo referente al capítulo de UI Application, Network y SIGWAY Popover. La siguiente sesión vamos a hablar sobre MapKit, el framework que nos proporciona iOS para poder agregar mapas a nuestras aplicaciones. También vamos a ver un poco sobre localización y vamos a incorporar marcas a los mapas para que se puedan visualizar ciertos elementos gráficos como líneas, polilíneas y pequeños pines que identifican la ubicación en donde se encuentra el usuario.